Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Ledlux0. Hoy estamos en un nuevo vídeo que nos encontramos aquí, bueno, estamos en mi mundo survival y este va a ser un vídeo informativo, vale, bueno, vais a estar viendo un poco de fondo como voy a estar recolectando esto y luego ya si acaso nos hacemos unos trickshots con el tridente pero lo que quería deciros básicamente es que, bueno, recientemente he puesto en el apartado de comunidad una publicación, vale, en la que cuento básicamente, bueno, os la voy a leer, que la tengo por aquí si me permitís en la que digo básicamente que voy a cambiar mi contenido, vale, entonces para bien o para mal el canal tiene, somos ya 3000 suscriptores y tiene 50 visitas por vídeo, cosa que no sé no sé si es que no os gusta mi contenido, yo sé que la gente que lo ve le gusta pero los demás no tengo ni idea entonces, a ver, tengo por aquí el comentario, no sé por qué no me sale en grande, vale, entonces os leo la publicación, vale Hola, escribo esto para comunicaros que hoy oficialmente voy a dejar de hacer series ya que me parece que no tienen suficiente apoyo series en las que apenas me lleva tiempo hacer Minecraft Hardcore o Skyworks Competitivo no tienen views, likes, comments y series y series como Skyblock y Surdida al Técnico, que un vídeo me lleva mínimo 7 horas, que esto no es broma, o sea, un vídeo de Skyblock o de Surdida al Técnico me llevan un porrón de horas entre edición, grabación, etc. pues tienen entre 50 y 150 views esto claramente no es normal ya que tengo un canal con 3000 subs, así que, ¿qué voy a hacer? me voy a dedicar a hacer tutoriales de Minecraft y voy a dejar de hacer casi todas las series que tenía planeado hacer ya que no solo voy a dejar de hacer los proyectos actuales sino los futuros, es decir, bueno, futuros proyectos como, bueno, no os voy a decir pues alguna vez lo hiciste, pero los proyectos actuales como vendría a ser, no sé, Minecraft Hardcore, qué más, Survival Online, cómo crear tu propio mapa qué más, sé que hay alguna más, pero bueno, solamente voy a conservar, ¿qué series vas a seguir haciendo? vale, solamente voy a conservar Survival y Skyblock, estas series las voy a hacer muy de vez en cuando disfrutadas en vídeos cada dos meses, ¿vale? entonces, sí, me voy a dedicar a hacer, me voy a dedicar a hacer tutoriales, ¿vale? y voy a dejar así casi todas las series que tenía planeado, ya que no solo voy a hacer los videos, ¿vale? una lástima, pero esto no me merece la pena dedicar 10 horas a un vídeo y obtener lo mismo que te diría con uno que me llevaría 20 minutos y bueno, las votaciones actualmente son los 3 votos, ¿vale? dos han votado, me parece, bien, te apoyaremos en todo y uno ha dicho, no hagas eso, por favor, un 33%, un saludo para Duque barra baja X de mayúscula que dice, yo te apoyaré, muchas gracias y pues nada, esto es simplemente lo que os quería comunicar ahí, casi me sale entonces, también os quiero decir que para los que no os hayáis enterado me he creado un Twitter, lo tendréis abajo en la descripción y también me he creado un canal de Discord, ¿vale? porque sé que hay gente que no tiene Twitter entonces me he creado un canal... bueno, tío, las direcciones no me salen, ¿eh? me he creado un canal de Twitter para que hay un canal de Discord para el que le interese unirse lo tiene abajo en la descripción también y por ahí podéis hablar conmigo no voy a estar conectado 24-7, obviamente pero sí que si me queréis comunicar algo o hablar conmigo pues podéis entrar ahí perfectamente y hablar y pues nada, esto es lo que os quería decir si tenéis algún tutorial porque me voy a dedicar a hacer tutoriales como he dicho ya recientemente si tenéis algún tutorial que os gustaría que hiciera pues me lo podréis decir en los comentarios, ¿vale? por ejemplo, o sea, tutoriales en plan de Minecraft me lo decís abajo en los comentarios y yo grabaré un vídeo os saludaré, saludaré al que haya creado ese comentario y pues nada, una vez dicho esto no os voy a desear que os haya gustado este vídeo porque seguramente la mayoría serán malas noticias terminar con todas las series y las series que estaba haciendo cancelarlas lo siento pero bueno, una vez dicho esto nos vemos en el próximo tutorial muchas gracias por el vídeo y adiós